La presentación de nuestras tesidades en el 480 aniversario de las fiestas de la Asunción y el 142 aniversario de la bajada del tradicional Arco Sobral, lo que pudimos ver con nuestra cuadrilla de lanzantes es solamente una parte de justamente todo lo que se va a poder apreciar durante los días de pieza de cero, se desarrolla principalmente del 10 al 16 de agosto, pero tenemos como días principales del 13 al 16, donde tendremos teatro del pueblo, habrá distintos eventos culturales, concursos de disfraces, tendremos carrera atlética en 12, lo que buscamos es tener eventos en los que participen toda la sociedad, no solamente adultos sino también jóvenes y queremos que justamente conozcan a través de su carrera por las calles y callejones y justamente dan vida en la ciudad de Tocelo, pero sobre todo queremos también presentar parte de nuestra gastronomía, vamos a tener la presentación de un pabellón gastronómico y artesanal, lo que buscamos es justamente que nuestros artesanos y las señores que preparan comida, pues puedan tener un espacio para justamente dar a conocer lo que es preparan, pero también dimos apertura a artesanos de la región, no nos limitamos justamente a todos, sabemos que todos tienen la necesidad y brindamos ese espacio justamente a otros municipios vecinos, pero lo que buscamos es que todos se vean beneficiados con la dedicada de nuestros turistas y pues bueno, esperamos que puedan disfrutar el domingo 14 que es la bajada del arco, que es el día, nuestro día fuerte, buscamos que nos puedan acompañar, tenemos confirmadas hasta ahorita 10 cuadrillas de lanzantes que nos van a acompañar en el Paseo de la Virgen y tenemos hasta ahorita 3 comparsas desfrazados ya programados y que bueno, van a ser partícipes conforme pasan los días, las comparsas van incrementando porque se van inscribiendo, la verdad es que va a ser todo un espectáculo, también con la elaboración de la llave tradicional a contra de serrín, que justamente encargan a esta bajada del arco floral, pues vamos a dar a conocer el trato del polo, tenemos también concurso de disfraces, vamos a tener también gemas de pirotecnia pero sin trueno, porque lo que no buscamos es también no afectar ni a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero tampoco a los animalitos, tratamos de ser conscientes en ese sentido, pero pues bueno, vamos a tener solamente pirotecnia de chispa y color para que puedan disfrutar, pero si tampoco tardar de dañar a una negra. Por tu salud y la de tu familia, continúa con las medidas preventivas contra COVID-19, lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso de alcohol o gel antibacterial, uso de cubrebocas en espacios cerrados y sin ventilación, sana distancia en espacios públicos y vacúnate contra COVID-19. Con tu ayuda podemos parar los contagios, no te confíes y sigamos luchando contra el coronavirus. Gracias. 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 Gracias.